Bajo la resolución 4007 de 2005 y 4016 de 2006, todos los vehículos que transiten por las carreteras de la nación deben llevar sus luces bajas encendidas y de lo contrario no siguen la norma o tienen luces en mal estado, podrán ser acreedores a sanciones según la ley 769 de 2002 hasta por 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Utilizar las luces tanto de día como de noche es importante para evitar accidentes, por eso la invitación es a que tanto en los carros como en las motos tengamos siempre las luces bajas encendidas, no solo en el área urbana sino también en el área rural. Conforme al artículo 86 del Código Nacional de Tránsito, ley 769 de 2002, se establece que todo vehículo debe tener las luces encendidas comprendidos entre las 18 horas y las 6 de la mañana del día siguiente y en el día pues tener efectivamente las luces encendidas si hay baja luminosidad. En ese orden de ideas pues también es cierto que se puede proceder a un comparendo conforme al artículo 131 del Código Nacional de Tránsito por en este caso no utilizar o no tener las luces respectivas en el vehículo. Entiéndase vehículo acogiendo los carros y las motos. Con el fin de conservar la vida y la integridad de los motociclistas y sus acompañantes, en el año 2020 salió la resolución 23.385 del Ministerio de Transporte, donde reglamenta el uso adecuado del casco. Veamos de una forma clara y sencilla cómo se debe utilizar. El casco debe ir bien acomodado en nuestra cabeza, cubriéndola bien. El barbuquejo o correa debe ir bien abrochado. Importante, los broches. Los broches, si no llevas tu broche o broches en mal estado, haga de cuenta que no llevan ningún casco, simplemente esto te da comparendo. Cuando tenemos este tipo de cascos abatibles, esta parte debe ir bien sujeta y bien abrochada. Cuando vamos a circular con este tipo de cascos, con visera totalmente abajo, barbuquejo o correa bien abrochados, el celular, nos llaman, lo incluimos acá, conduciendo y hablando, prohibido totalmente en esta posición y así, peor todavía. Entonces, para que tengamos en cuenta que todas estas formas prohibidas de uso del casco, fuera de que te dan un comparendo de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, te da la inmovilización del vehículo. Y ya, de la inmovilización, igualmente van otros gastos como son de patio. Las normas de tránsito buscan minimizar el riesgo de accidentalidad. Por tal razón es importante cumplirlas, no por miedo a carrear multas, sino por preservar la vida y la seguridad de los actores viales.